Hola gente, ¿todo bien con ustedes? Soy Fifi de Fifi Artes y bienvenido de nuevo a mi canal, tu canal. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, actives la campanita así YouTube te notifica siempre que yo suba un nuevo vídeo y si ya estás suscrito al canal pues bienvenido a este nuevo vídeo y te invito a que me sigas en mis redes sociales fifi.arte en Instagram y Fifi Artes en Facebook y vamos a empezar con el vídeo del día de hoy. Hoy vamos a estar haciendo ese hermoso portarretrato. Está bellísimo para regalar, para vender, para decorar un espacio en nuestro hogar. Bueno y vamos a empezar y para empezar lo primero que voy a estar utilizando es una forma de corazón así. Este mide 11 por 10 centímetros como pueden ver. También estuve cortando estas tiritas de cartón que son, que miden 3 centímetros de ancho. De aquí a acá son 3 centímetros, son 3 centímetros de ancho. El largo ya ustedes lo van a cortar de acuerdo alrededor del corazón. Y lo que voy a hacer es que la voy a, lo voy a pegar así todo alrededor con la pistolita de silicón. Simplemente voy a poner por aquí poquito silicón, así en toda la orilla y voy a pegar la tirita de cartón que hemos hecho. Así te va quedando. Y así voy a ir pegando toda, toda la orilla. Y así voy a cubrir todo el corazón. Y después que pegamos toda, toda la tirilla, la, la tira de cartón, así va a quedar. Entonces, aquí lo que voy a estar utilizando es cemento. Esto es cemento blanco. Ese de acá. Y voy a utilizar un envase aquí para mezclarlo con agua. Voy a estar echando el cemento aquí. Y a mí me gusta primero poner cemento y echándole el agua poco a poco. Y así ya después que tengo el cemento acá, lo que voy a hacer es y le voy a ir echando el agua así poco a poco y lo voy a ir moviendo, mezclándolo. Mezclando el agua con el cemento hasta obtener una consistencia manejable, pero que no sea muy aguada. Y debe quedar una consistencia así, miren, como una nadilla. Lo voy a estar echando aquí en nuestro molde que hicimos con el cartón y lo voy a verter acá y lo voy a estar llenando todo hasta arriba porque como es un portarretrato, yo quiero que tenga un buen grosor para que se pueda como quedar como recostado o paradito el corazón. Y le voy a echar la mezcla hasta que se llene. Y ya que lo tengo así, lo que voy a hacer es que le voy a dar unos golpecitos así para que se asiente bien y quede bien distribuido en todo nuestro molde. Y ahora que lo tengo así, por aquí tengo un alambre. Esto es alambre dulce. El mío es muy fino, por eso lo tengo así dobladito en dos. Y lo que voy a hacer es que lo voy como a trenzar un poco así para unirlo y se me haga un poquito más fuerte. Y aquí voy a estar doblando así, en esta forma como de L. ¿Ve? Así lo voy a doblar en esa forma de L. Y lo voy a estar poniendo donde usted quiere que tenga el corazón acá. Así y lo voy a dejar. Doy otros golpecitos y ahí lo voy a dejar que seque. Este alambre va a ser la función de agarrar la foto. Y mi gente, aquí tengo ya el corazón, que es un portarretrato en realidad. Miren, así se mira. Y lo voy a pintar. Lo que voy a estar usando son estos colores dorado y también este rosado. Lo voy a pintar totalmente de dorado y le voy a poner un lado rosado, por si lo quiero usar del otro lado. Y lo que voy a hacer es que simplemente voy a coger mi pintura. Aquí, una pintura esta es un color oro, un dorado oro. Y lo voy a pintar así. Todo, todo el corazón. Así doradito. Miren qué bonito se ve. Así doradito. Nuestro portarretrato. Lo pinté de un lado así dorado entero. Todas las orillitas. Ven, como pueden ver, la pinté de dorado. Y este lado aquí lo quiero pintar de rosado. Me gusta siempre usar como dos tonos para poderlo usar de los dos lados. Y esto después, con el tiempo, que usted quiera cambiar el color, hacerle otra decoración, pues lo puede hacer. Tengo por aquí esta pintura rosadita, que simplemente ligue un poco de rojo con pintura blanca. Y lo voy a estar pintando así. Y ya está seca la pintura. Esto ya aquí, si quiere, puede hacerle unos puntitos dorados. O lo puede personalizar. Yo tengo por aquí esta pintura dorada, que fue con la que pinté el corazón del otro lado. Y este pincel así, bien finito. Y lo que voy a hacer, que lo voy a personalizar. Aquí voy a poner el nombre del canal, Fifi. Fifi Artes. Y si quiero también, puede ponerle unos puntitos dorados, así. Y listo. Así lo voy a dejar. Así me gusta. Y usted lo puede decorar como a usted más le guste o más le agrade. Y ya tenemos listo nuestro portarretratos. Aquí yo voy a poner, de momento, esta tarjeta. Miren qué bonita. Ya está en el canal. Si quieren pasar a ver cómo la hice. Está muy bella, muy bonita. Miren. Cuando usted la abre, los corazones así, parece que van saliendo como de esa canastita acá. De la misma tarjeta. Está muy bonita. Y lo que voy a hacer es que la voy a poner aquí. Aquí puede poner usted una foto. Puede poner algo que usted quiera colocar. Y miren qué bonito se ve. Y mi gente, miren qué preciosa queda el portarretrato. Aquí puse una foto mía de mi cumpleaños. Y así se mira de un lado. Del lado que pinté totalmente de dorado. Y del otro lado, miren qué bonito. Mi nombre. Y Fifi Artes, el nombre del canal también. Espero que le haya gustado. Que compartan el video. Me regalen un like. Me sigan en mis redes sociales. Fifi.Arte en Instagram. Y Fifi Artes en Facebook. Y hasta un próximo video. Bye.